Hoy me voy a permitir platicarles sobre un tema que por mucho tiempo se tornó delicado dado que en aras de proteger la reputación del presidente en funciones, el licenciado Miguel Alemán Valdés se tuvo que montar una boda falsa. Pues Leonora Mar, una hermosa vedette, entabló un escandaloso romance con éste. Pero ¿cuáles fueron los motivos para que esta mentira se montara? En este espacio los revelaremos. Antes de seguir los invito a suscribirse pues estaré subiendo videos muy interesantes. Como ya es costumbre en este espacio me permití incluir un comercial de esta hermosa época. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Luis Aldas, esposo falso de Leonora Mar, nace un 10 de marzo de 1910 en Tandil, Argentina. Fue un hombre muy aventurero el cual llegó a trabajar de extra en Hollywood. Ya en México le brindan la oportunidad para participar en un film, esto en el año de 1939 con la película El Cobarde. De esta los éxitos comienzan a presentarse en su vida. Poco tiempo después regresa a su patria para realizar cuatro películas. Luis era un hombre inquieto pero también enamorado, el cual entabló romances con bellas mujeres del mundo del espectáculo. Como dato curioso, se casó en cuatro ocasiones con la misma dama, la también actriz Virginia Serret. También vivió en pareja con la bella Lucy Gallardo. Más adelante, viéndose solo, se une en matrimonio con Carmen Tuck. Algunos cronistas del cine mexicano mencionaron que en su momento fue más famoso que Pedro Infante y Jorge Negrete, pues sus apariciones en el cine eran verdaderamente taquilleras. Luis Aldas muere un 16 de mayo de 1990 en la ciudad de México. Por su parte, Leonora Mar nace un primero de marzo de 1926 en Río de Janeiro, Brasil. El baile y la actuación siempre fueron una meta para ella. Situación que la lleva desde muy joven a ser contratada por importantes empresarios, pues su belleza era verdaderamente impactante. Fue tan grande su fama que llegó a trabajar en los Estados Unidos. La prensa mexicana la apodó con el mote de la Venus brasileña, esto por su cuerpo estructural y sus finas facciones. Fue una mujer muy asediada por el sexo opuesto. Incluso, se comentó que literalmente algunos caballeros se pelearon a golpes por su amor. Quien sí conquistó su corazón y quedó prendado de ella fue el presidente en funciones, el licenciado Miguel Alemán Valdés, quien valiéndose de su poder y galantería le propuso una relación formal. Sin embargo, su esposa Beatriz Velasco, siendo la primera dama en México, cansada de las infidelidades de su esposo, lo amenaza con el divorcio. Situación que iba a generar un escándalo sin precedentes. Pues en casi todas las giras del presidente, esta bella mujer iba de compañía. Incluso se dijo que le prohibió seguir trabajando en el cine por cuestiones de celos. Una parte de la prensa tomó la decisión de publicar esta descarada relación. Sin embargo, utilizando el aparato del estado, se tuvo que amenazar a este aventurado grupo de periodistas. En un momento determinado, la señora Beatriz Velasco se reunió con gente importante de la prensa y les garantizó su apoyo si publicaban la infidelidad de su marido. Acto seguido, el presidente, enterado de esto, se deja asesorar por gente allegada a él y le proponen montar una boda falsa. De principio, este se negó rotundamente, pero después tuvo que acceder por cuestiones políticas e incluso de seguridad nacional. Se dice que quien selecciona a Luis Aldas es precisamente su amigo don Fernando Soler y es él quien habla con la bella Leonor, pues cabe mencionar que esta de principio no aceptó la idea. Incluso amenazó al presidente con terminar la relación si seguía con este fastidioso proyecto. A don Luis Aldas le ofrecen una cantidad muy respetable de dinero para que accediera. Se comentó que él aceptó inmediatamente y que también juró, de manera solemne, que este secreto se lo llevaría hasta el final de sus días. Se dice que el presidente alemán, cuando dejó el cargo, seguía manteniendo un lazo sentimental con esta bella mujer. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Qué envidia? Porque sin Ariel, yo sí tengo lavadora de las que hacen chaca chaca. ¿Cuál chaca chaca? Cuelga ropa sucia y manchada. Ardo de coraje. Algo le falla. Nada, su lavadora es magnífica. Le falta el chaca chaca de Ariel, que limpia mejor y además desmancha. Adentro, playera mugrosa manchada de espinaca. Agregamos Ariel y... Ya, chaca chaca. Desde el remojo, la fórmula biológica de Ariel saca mugre grasosa y manchas de espinaca, demostrando que limpia mejor y además desmancha. Terminando. ¡Mísima desmanchada! ¿Y? Uy, hecha pomada. ¡Ay, debe Ariel! Los principales fabricantes recomiendan Ariel. ¿Saben qué? En grandotas y chiquitas no hay chaca chaca sin Ariel. Porque Ariel limpia mejor y además desmancha.